Buenas tardes queridos amigos, hoy les voy a presentar el registro fotográfico hecho en el puerto de Chacay, cito el puente peatonal de Chacay. Estimados amigos, el sábado 14, siendo más o menos el medio día, viajé a la ciudad de Chacay, a la ciudad, al puerto de Chacay, en un bus tomado desde la plaza norte, 13 soles, me llegó al puerto de Chacay. Bueno amigos, tal vez sería útil, ya lo he tratado también el tema de manera tangenciada, cuando he tratado luego el problema este del puerto de Ancón, pero este, voy a hacer un registro especial para tratar el tema de la población de la variante de Pajamaño, y bueno amigos, cuando llegué a Chacay, no he pasado por Chacay varias veces, porque he viajado a Lima, ¿cierto? he viajado a Lima, no he viajado a Lima, pero estar allí, parar y subirse al puente peatonal, y en el puente peatonal amigos, no, no, sacé mi trípode, armé mi cámara, eso es guiarme con la Samsung Galaxy S7, ¿no? un telefonito viejo que tiene un muy buen sistema de fotografía, un sistema fotográfico muy bueno, y empecé desde el puente a hacer pareos circulares del puerto de Chacay. Es alucinante amigos, en el puerto de Chacay no queda arenal, no queda cerro, arenal, baldío, etcétera, etcétera, que ya no esté lotizado, ni cercado por enormes muros, en los que se dice propiedad privada, no ingresar, o sencillamente propiedad privada, este, bueno, y está ahí prohibido el ingreso, y está ahí su personal de vigilancia. Así es ahora Chacay, increíble. Todo ha ocurrido debido, pues, a la construcción del megapuerto de Chacay, y ustedes ahí pueden ver en las fotografías, ¿no?, la gran cantidad de construcciones, nuevas, totalmente nuevas, porque Chacay era una cosa pequeña, entre agraria, bueno, y también, este, creció en un momento al influjo de la pesca, pero uno fue abandonado. Yo he ido a Chacay a mediados de los 90, a mediados de los 90 fui a Chacay con mi familia, con mis niños, llevándolos al castillo de Chacay para que conozcan, porque hacíamos, pues, esa ruta de ir el, este, el domingo por la mañana a Guaral a tomar desayuno, y luego nos íbamos a Guaral a pasear, a Guaral, a veces hemos ido hasta Guacho también a pasear, pues, por las campiñas, ¿no?, por las campiñas y por las playas. Pero el Chacay de ahora, amigo, es otra, amigo, es otra. Todo es nuevo en Chacay, así como lo escuchas, todo es nuevo en Chacay, y lo que era antiguo, bueno, ha sido remodelado, y, 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 y está, este, bien cuidado, ¿no?, ahí, a, 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 a dos cuadras, tres cuadras de la plaza de armas, digo, de, de la Panamericana, esta, su plaza de armas, bien cuidada, las, las, las veredas, los accesos, de las, 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 las esquinas, están muy bien cuidadas, personalizados, hay estos señores, pues, que han aparecido como, muchísimo hablar, estos, que agentes, este, agente de movilidad, agente de un tránsito por todo sitio, y bueno, y allí en una esquinita, en la esquina, más o menos, a ver, llegando ahí a la plaza de Chancay, para el lado izquierdo, en la esquina del lado izquierdo, están los colectivos que te llevan al puerto de Chancay, mire amigo, no se deje sorprender, o por un motocáxido, no, no, váyase caminando, si va a Chancay, en este caso yo no tengo actualmente movilidad, y me fui a Chancay, así, en un bus, tomé el bus, y bueno, me dejó en el puente, crucé a dos, tres cuadras, está la plaza de armas, y luego, en la plaza de armas, así, preguntando a uno de estos inspectores de movilidad, le digo, oye, hermano, ¿dónde te toman los colectivos para ir al puerto? Al menos, señor, ahí está, en la esquina están los colectivos, le cobran dos soles, dicho el hecho, o sea, por dos soles estás en el puerto de Chancay, esa es otra historia, ahora volvamos, retrotraigámonos al trabajo hecho, pues, en el puente de Chancay, el puente peatonal, así conocido, el puente peatonal de Chancay, dicho sea de paso, es paradero de todo el tránsito, tanto, de todo el tránsito de pasajeros que va al norte, todo el tránsito de pasajeros que va y viene del norte, para, en el paradero peatonal de Chancay, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, si quiere ir a Chancay, actualmente yo estoy en Chimbote, si quieres ir a Chancay, sencillamente, ahí le dices, ¿sabes qué, señor? Me deje en Chancay, y con toda seguridad lo va a dejar en el puente peatonal de Chancay, ¿cierto? Eso es, 100% es así. Yo, como estaba en Lima, en aquel entonces, estaba en Chimbote, me dejó también, para el otro lado, porque hay autopista, me dejó. Entonces, para ir a Chancay, tengo que cruzar el puente, me subí, y estando arriba, no podía desperdiciar la oportunidad. Saqué el trípo de la funda, armé, el equipo fotográfico, e hice, pues, el paneo de cerca de 200 fotos, ¿no? Estaba prevenido con el disparador automático, y bueno, hice el paneo, ¿no? De manera sencilla también, ¿no? La gente me miraba. Llama la atención una persona, el trípo le llama mucho la atención. Y bueno, como le puedo decir, Chancay, amigo, el puerto de Chancay, esa cosa tan así, que uno dice, pues, desde acá de Lima, muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero, amigo, el puerto de Chancay se va a constituir, y ya lo es, prácticamente, en la esperanza de Perú. El puerto de Chancay va a dominar la escena norte del departamento de Lima. Yo calculo que desde Puente Piedra, Ancón, hasta Huacho. Todo eso va a ser dominado por la actividad económica del puerto de Chancay. Una idea sencilla, imagínense que llega, pues, un súper contenedor, ¿no? Como Chancay va a ser el hub de esta parte del Pacífico, todo el cabotaje de la flota chilena, de la flota ecuatoriana y de la flota colombiana, tiene que converger en el puerto de Chancay. En Chancay dejan sus contenedores y recogen sus contenedores. Eso le va a traer a Perú, ya le trajo, porque está el problema geopolítico fuerte con los chilenos, que se consideran país del primer mundo, y cómo es posible que ese país de indios haya sido escogido por Chico. Bueno, hay todo un problema geopolítico también ahí, que lo vamos a tratar, amigos, lo vamos a tratar. Y, como les digo, estando, pues, allí, ustedes van a ver las fotos, van a ver el trabajo. Espero que les guste, amiguitos, y que sea un punto de discusión y un punto, así como les digo, de polémica. ¿Por qué esto va a traer polémica? Chancay va a crecer de una manera desmesurada, únicamente comparado con el crecimiento, tal vez, de Chimbote en la década de 50. No registro otro fenómeno así anudional de crecimiento y de inversión, porque aquí no viene gente desvalida, con una mano atrás, una mano adelante, como ligaron nuestros amigos del Ande, ¿no? A hacerse pescadores. No, 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 no. Aquí viene gente con dinero. A Chancay ya llegó gente con mucho dinero, ¿no? A comprar los arenales, a comprar los cerros, a ni hablar, amigos. Todo está notizado en Chancay hasta Huacho. La cosa es hasta Huacho. Y mire, amigo, la cosa será tan así de interesante, que estando en Mancón también, ese es otro tema que vamos a tratar, la misma burguesía está volviendo a Mancón. La burguesía que se fue, pues, en la época del segundo gobierno de Belaúnde, que se fueron en masa todos hacia las playas del sur, han descubierto que por la costa, que por la costa verde que llega hasta Alcaya, pueden estar en Mancón, pues, en 45 minutos, ¿no? Desde Miraflores o de San Isidro, más cerca todavía, ¿no es cierto? Cosa que, pues, si se van a Asia, ni hablar, pues, no regresan hasta después de las 12 de la noche, ¿no? En Mancón van y vienen en 45 minutos. Nuevamente están volviendo, los ricos del Perú están volviendo nuevamente a Mancón. Ese es otro fenómeno que está produciendo, que es debido a Chancay también. Chancay va a estar cerca, va a estar cerca al negocio creciente, al negocio floreciente. Y también, amigo, Chancay, pues, es el origen, el germen de un problema geopolítico más grande con el cual va a enfrentar el Perú. Muchos ya han dicho, los chilenos han dicho, Chancay no va a funcionar, porque no vamos a permitir ser convertidos en flota de cabotaje. Y algo han dicho, se han ido a Tejaron de los Chinos y están haciendo un lobby muy poderoso. Y eso lo podemos ver en YouTube. En YouTube lo encontramos así, amigo, abiertamente, donde se la juran a Chancay que no va a funcionar Chancay. Esa es una fuente de geopolítica que es también, que vamos a tener que tratar, y las autoridades de nuestra fuerza armada tienen que poner cartas en el asunto. Chancay nos va a dar muchos dolores de cabeza en la disputa por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Desgraciadamente, amigo, los chinos han decidido hacer Chancay. ¿Por qué han puesto los chinos en el puerto en Chancay? Porque sencillamente la geografía así lo determina. La geografía determina que en Chancay deben los chinos tener un puerto en el Pacífico. No hay mejor, ustedes miren el globo terráqueo, no vean el mapa, agarren, ponen por ahí una pelota, eso es un globo terráqueo, y vean ahí y se van a dar cuenta por qué los chinos han hecho el puerto en Chancay. Y han arriesgado a hacer el problema en Chancay. ¿Cierto? Pero ya está hecho. Eso es parte de la segunda parte de este trabajo, amigos. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.